Bienaventura 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 En Cristo Jesús, cuando llega su tiempo, produce nuevos frutos, mediante la esperanza, en Cristo Jesús. Música Jehová siempre protege el camino de los luchos, por su infinita gracia, con su eterno amor. Jehová siempre protege el camino de los luchos, por su infinita gracia, con su eterno amor. La casa y la familia serán bendecidas, con corazón alegre, sírvan al Señor. La casa y la familia serán bendecidas, con corazón alegre, sírvan al Señor. Cuando llega su tiempo, produce nuevos frutos, mediante la esperanza, en Cristo Jesús. Cuando llega su tiempo, produce nuevos frutos, mediante la esperanza, en Cristo Jesús. Música Música